¡Suscríbete al canal! Esta banda cumple una década, fueron fundados en 2010 y hacen un estilo de metalcore y post-hardcore. Cuentan con un disco que se llama Serpiente, salido en 2016. Las letras tratan sobre la autosuperación, el nunca rendirse y realmente ver esta banda en vivo es un espectáculo. Entregan todo, sobre todo Paul y la cantante Lully, que se suele bajar del escenario para cantar cara a cara en frente de los espectadores. En este 2020 los encontramos componiendo su segundo disco con un cambio de estética, algo más acorde a los tiempos que corren, pero sin bajar la intensidad que los caracteriza. Vamos con Victory or Death. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches! Para lo que queda de este año estamos preparando dos shows. Uno va a ser el 5 de noviembre acá en El Amparo y el otro es en Here, el 21 de diciembre. Esos dos shows son los que quedan para este 2022 y estamos terminando de cerrar lo que es el próximo single. Ya para el año que viene, 2023, ya nos proponemos trabajar con más intensidad ya que Paul ya está recuperado y El Batero ya está con más confianza en lo que es La Banda. Así que vamos a poder ensayar y preparar muchos más shows. Para fin de año tenemos preparado un nuevo single que se llama Terrenal. Habla un poco de la situación que atravesó Paul por el tema del COVID y una neumonía bilateral muy severa. Así que pensamos ese tema para él y obviamente estamos preparando un video que va a reflejar lo más posible esa situación acompañada de la letra. Después de eso tenemos otros temas como que estamos preparando y la idea es hacer en el transcurso del próximo año también single más video. De cada uno de esos temas para no hacer un disco. Un disco nos implicaría desaparecer nuevamente de la escena prácticamente. Entonces bueno, decidimos hacer esto de ir trabajando mientras vamos tocando en lo que es un single más video de cada uno de esos temas. Son por lo menos cinco o seis temas que ya tenemos preparados. Así que bueno, el primero va a ser Terrenal que va a ver la luz ahora en diciembre de 2020. Durante la pandemia igualmente La Banda siguió trabajando mucho. Hicimos muchos shows para lo que sería streaming. Obviamente no estaba lo que era el público en ese momento, pero sí podíamos jugar de cierta forma con las personas que estaban del otro lado. Haciendo como que estábamos en un show en vivo y bueno, estaba bueno mantener esa interacción con la gente. Después volver sí fue bastante complicado, había que mantener los protocolos, la gente sentada en las mesas. Para nosotros nos costó bastante porque es un estilo como que demanda de bastante energía. Entonces costó volver a conectar o volver a hacer esa química con nuestro público. Y después a medida que fueron transcurriendo los shows y que fueron abriéndose nuevas posibilidades para tocar y ya fueron aflojando un poco los protocolos, pudimos volver. El año pasado hicimos nuestro festejo de los 11 años como banda con una fiesta de disfraces que estuvo buenísimo. Y bueno, ahí ya pudimos descargar todo lo que veníamos acumulando durante los dos años de pandemia. Así que sí, en síntesis fue bastante difícil, pero bueno, no dejamos de trabajar ni bajamos los brazos. Sí, en Terrenal ya tenemos pensado el video, todavía no lo hemos realizado. Estamos trabajando en un par de ideas, pero sí, va a estar acompañado por video. Y la idea es poder presentarlo en diciembre de ahora de 2021. Así que bueno, todavía no sabemos con quién vamos a estar trabajando. Tenemos un par de ideas. Pero sí, la idea es que todos nuestros temas de ahora en más tengan un video que lo represente. Para poder mover también lo que son las redes y poder llegar a más gente. Y nada, y mantener viva a la banda. Porque si no, parar para hacer un disco es como que te mandaría mucho tiempo, mucho dinero. Entonces bueno, nuestra idea es trabajar bajo este nuevo formato. Eso. Nos pueden seguir en nuestras redes. Nos buscan en Facebook como VictoryOrDead. En Instagram como VeoDecore. Arroba VeoDecore. En YouTube también nos buscan como VictoryOrDead. Y ahí en lo que es el Instagram tienen los diferentes Instagram de todos los integrantes de la banda. Así que ahí también pueden seguir nuestras historias y todo lo que vamos subiendo. En Spotify también nos pueden escuchar. Y en todas las plataformas digitales nos buscan como VictoryOrDead. Ahí pueden encontrar nuestro primer disco de estudio que es Serpientes. Y los otros dos singles que le siguen que son Oscuro, Renacer y Sin Piedad. Y próximamente Terrenal y Todos los que vengan después. Nosotros somos VictoryOrDead. Vamos a seguir. Especial Max. Y todos los que vengan a suerte. ¡Aspera. Un versículo. Un versículo. Sos dueño de un destino Venciste al mismo infierno Y en tus ojos está la respuesta final Cansado y sin poder respirar